El costo de la canasta básica en el mes de diciembre, el costo mensual se ubicó en 3.584.91, respecto a noviembre, que eran 3.586, tuvo una baja de un quetzal con 67. Sin embargo, al compararlo contra diciembre de 2018, que es la comparación que se hace, hay un aumento de 25 quetzales con 7 centavos. Luego, el segundo indicador que tomamos de la canasta, que siempre se utiliza, es esa segunda línea, el costo total de la canasta ampliada, que se refiere a una canasta que potencialmente incluía otros servicios que no son alimentos, como incluso los costos de preparación. A diciembre de 2019, la canasta se ubicó en 8.277.33, fue el cómputo del costo, lo que tiene un costo total mensual de rebaja de menos 3.85 quetzales. Sin embargo, al compararlo con diciembre, porque aquí hacemos el cierre del año, mostró un aumento de 57 quetzales con 89 centavos. Tomate, pan francés y piñas fueron los que mostraron aumentos más importantes, en el orden de 8.53, 3.29 y 3.13 respectivamente, son variaciones de precios, desde luego. Y hacia la baja, las sandías, los aguacates y la carne de res con hueso.